¡Hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, estamos aquí en el Hunger Games y pues bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y bueno, no soy muy bueno, ¿eh? O sea, no soy bueno, de hecho, soy malo, soy malo la verdad en el PvP, no sé, me empieza a temblar la mano y se mueve mucho el mouse y eso, así que, vamos a votar por el 5 a ver qué, me digo parkour aquí a tupe, y ahí estamos, aquí estamos. Vamos a aprovechar el bug, perfecto, hemos aprovechado el bug, perfectísimo, ahora, hop, y a ver, espérenme un tanto. Y bueno, perdón, disculpen su interrupción. A ver, vamos a seguirle aquí, in the parkour, in the parkour. Vamos a aprovechar el bug de nuevo. Perfecto, ¿qué dice? Tú sabes la realidad, ¿qué, qué? No sé qué. Parkour, course, where you don't have an old time. Que el parkour es como demasiado difícil como para terminarlo en, en este poco a tiempo. Venga, venga. Bueno, ya va a empezar esto. No se desesperen, no se desesperen. La, 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 la. Duro, duro contra el muro, duro contra el muro. Joder, otra. Ya me había tocado antes en este mapa. Madre mía, madre mía. No sé para dónde está, más bien no sé para dónde ir. Ir al centro, obviamente, pero pues, pero pues no sé después a dónde ir. Subiré ahí, a esa como casita que se ve ahí. A ver, ahí, perfecto. A ver, tenemos que ganar, ¿eh? Tenemos que ganar. Cuatro, tres, dos, uno. Salimos, 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 salimos. Perfectísimo, perfectísimo. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Eh, genial, ya tenemos mucha armadurita. Perfecto, esto, por aquí. Esto por ahí, esto por ahí. Perfecto. A Wilson, a Wilson, perfecto. Ya tenemos espada. Genial. Vamos, vamos. Ya tenemos algo con que pegar, aunque sea. Llegaré primero que este tipo, creo. Oro. ¿Estás listo para morir, amigo? ¿Estás listo para morir cuando trates de agarrar tu cofre? Mierda, mierda, mierda. Uh, ja, ja, ja. Muérete, 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 muérete. Uh, no manches. Se quedó ahí metido el maldito, no sé cómo brincó eso. No, 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 por favor, no traigas espada. Ya. No manches, no me está viendo, no, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Esto está épico, esto está épico. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uh. ¿Dónde está mamá? Sí, me escapó. Venga, venga, venga. Por aquí, por aquí. No me ve, no me ve, no me ve, no me vea con la envolvente. Ahora sí, toma. Jo, jo, jo. Perfectísimo, a ver. Bien. Santa casa. Vamos a ir por aquí, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Tiririn, tin, tin. Por aquí, así, muy bien. Y luego, ¿para dónde ir? Vamos. Vamos a ver por aquí. A ver. Venga, ahí hay un tipo, ahí hay, hay tipos, hay tipos ahí. Uno, es uno, es uno. Dime que no me ha visto, dime que no me ha visto. Épale, épale, que no me digas que... A ver, a ver, épale. Es que este parkour está un poco difícil. Porque ya no sabes en dónde va a haber hoyito. Ahí donde te podrás caer. Comeré, comeré, comeré rápido. Mira, o sea, vean, no sabes en qué momento vas a caer y vas a morir. Uf, 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 uf. Venga, venga. Y este tipo aquí, ¿qué? Ah, what the fuck, estás tratando, eh. Estás tratando ahí en las lianas. No tengo flechas, ¿verdad? Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Vámonos, vámonos. Adiós. Hijo de shit. ¿Qué? ¿Me quieres hacer el envolvente o qué, mijo? Órale, órale, suba. Suba, no se haga, no se haga. No, 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 no. Venga, venga. Es que no me quiero arriesgar, porque si me aviento puede que me pase y no caiga y... Aquí estás, aquí estás. No quieras hacer shift, maldito. Si lo rompo, la de esta. Hijo, te estás salvando, eh. Te estás salvando. No me importa, te quedas ahí. Se quedó ahí genial. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver si... Según yo, por aquí había un cofre, ¿no? Mira, ahí está. Sí, aquí hay un cofrecín. En el cual no hay flechas. Exactamente. No puedes subir. Qué inutilidad por días. ¿Me iré o lo...? No, no. Deathmatch, deathmatch, deathmatch. Ya es deathmatch. No puedo, no puedo, este... Ah, no, no, perdón, este... Estaba viendo cuántas... Estaba viendo lo de los espectadores. No, quedan seis, quedan seis personas. Tengo que matar a este. Y a otros dos, si puedo. Ya tengo espada para espadas de hierro. Me faltaría el palo. I have dos diamonds. Ajá, claro. Vamos a ponerle. Ajá, claro. Genial. Cinco tributos remaining. Mato a este y me faltaría matar a otro para poder ya tener mi... Genial, lo tengo que matar. Ya, lo tengo que matar. Vas a morir, vas a morir. Lo siento, amigo. Tienes que morir para que yo me vaya a la deathmatch. Deathmatch, es deathmatch. Es deathmatch, es deathmatch. ¿Dónde hay una mesa de crafteo? 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 El tipito, este es el de me manché. Soy muy pro. Soy muy pro, soy muy pro. Soy muy pro, soy muy pro. Genial. Muy bien. Muy bien, perfecto. Esto ya está un poco más estructurado. Y bueno, ya nada más queda uno. Y pondré shift, porque si no, puede venir alguien y matarme. Así que, 30 segunditos, 30 segunditos. 10 segunditos, 10 segunditos. Está épico, está épico. Está épico, si lo gano. Si lo gano, sería muy épico. Dime que el otro no es full iron. Dime que el otro no... Hijo de shit, es full iron, es full iron. No puede ser, no puede ser. Es full iron, es full iron. ¿Qué te pasa, inútil? Venga, venga. ¿Qué, qué, 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 qué? Hijo de puta, hijo de puta. Vámonos, corre. No, me mató. Me ganó. Maldito, hijo de puta, hijo de puta. Bueno, pues ya tenía espada de piedra. Yo que puedo hacer contra uno de full iron, un espada de piedra. Es muy difícil. Bueno, no le faltan las botas para hacer full iron, pero... Pero bueno, tenía lo más importante, ¿no? Que es la pechera y los espantelenes. Pero bueno, espero que les haya gustado esta partidita de los Hunger Games. Obviamente no soy muy bueno, no soy muy bueno en los Hunger Games. Pero bueno, quedamos en segundo, quedamos en segundo. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!